Muy bien, trató de buscar una variación en el tiro cruzado, luego paralelo, pero bueno, ya estará simplemente con muy buen balance, muy buen timing, la espera y define con su pausano y volumen. ¡Vamos! 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 ¡Vamos con la música! ¡Vamos! Y ahora sí que estamos listos para comenzar este tercer segmento, le damos un fuerte aplauso ¡Vamos! 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 Comienza este tercer set favoreciendo a Héctor Héctor con el servicio vamos a ver si puede recuperarse Héctor y ponerse en el partido Héctor ha intentado una variación al tirar el bajan paralelo para cambiarle la realidad a Jack Anand simplemente muy buen balance de Jack Anand no se desespera coge la pelota un poco más atrás y simplemente le tira con fuerza con su forehand excelente selección de servicio trata de sorprender a Héctor creo que la bola llegó relativamente fácil y la falla Jack Anand para punto del nuestro Héctor Berrios ese es el mejor servicio que tiene Jack Anand lo varía muy bien lo encubre muy bien no pude leer asertivamente el servicio Héctor Berrios provocando el error Jack Anand punto para Jack Anand se empata dos por dos ese servicio es la tercera vez que Héctor se lo hace a Jack Anand simplemente ha sido el servicio más efectivo Héctor como regla teórica táctica de tenis de mesa el éxito se repite uno hace una variación pequeña para confundir o repite esta es la cuarta ocasión que tiene el baja en paralelo en esta ocasión logra su primera vez con el punto hacia allá ahí le puso mucha rotación la pelota rebotó en el medio de la mesa eso provoca que el ángulo Jack Anand lo coja bajando y una bola con mucha rotación bajando es muy difícil de controlar así que punto para Héctor se va al frente por primera vez en el partido cuatro a dos vamos a ver si Héctor puede mantenerse en pelea para tener opciones a vencer a Jack Anand cuatro por tres tiene que recibir agresivamente Héctor entiendo yo que la colocación de Jack Anand en el tiro Héctor creo que no estaba preparado para ese tiro que saliera por el lateral y simplemente le cambió el timing no le dio en el lugar correcto provocando el error y el punto para Jack Anand y el buen punto Héctor hace una buena defensa hace una reacción de Forhan la coloca hacia el backhand pero bueno Jack Anand muy bien parado muy concentrado en el partido Jack Anand no dando por hecho la jugada simplemente esperando pacientemente el tiro para definir buen servicio mejor recepción de Jack Anand así fue que empezó el partido con esa misma jugada la lee nuevamente muy bien Jack Anand pide tiempo el entrenador de Puerto Rico 6 a 4 con 4 puntos sucesivos Jack Anand se pone 6 por 4 ganando pausamos y volvemos se puede se puede limpar con la cinta no se pude la palma se va 2 1 2 2 1 2 2 2 3 2 4 6 6 6 7 7 8 Por reglas es un minuto de tiempo y es uno por el partido. Héctor Berríos lo consume. A Jackanag le queda su tiempo de partido. Vamos a ver cómo continúa. Buena recepción de Héctor. Un tiro relativamente con buenas opciones para ganar el punto. Punto para Jackanag. El número sigue. Te queda cinco sucesivos. Seis puntos sucesivos de parte de Jackanag, el representante de Estados Unidos. Lo colocan ocho por cuatro en su favor. Vamos a ver si Héctor puede reaccionar. Hace una variación ahí en la colocación, hace el servicio que le ha resultado beneficioso, pero lo hace un poco al medio. No a la punta del backhand como había hecho anteriormente, provocando el error en la cuarta pelota de Jackanag. En esta ocasión lo hace un poquito más al backhand. Inicia con una buena rotación. Lo hizo un poco más lento de lo que había hecho comúnmente, lo hizo un poco más lento de lo que había hecho comúnmente y eso le da la oportunidad de hacer pivote a Jackanag y hacer el punto. Esto es una variación de Jackanag, ya que está buscando más ofensiva. Generalmente, si notan el juego de Jackanag el año pasado, esa pelota la hubiera colocado con su backhand, pero en esta ocasión hace un pivote para ser más agresivo y añadirle más fuerza a los tiros. Ahí vemos lo que estábamos hablando. Jackanag tratando de buscar siempre pegarle con fuerza la pelota para seguir teniendo opción a seguir escalando posiciones en el ranking mundial. Y a los jugadores de alto nivel, si tú quieres estar en ese nivel, tienes que ser agresivo, tanto en tus bloqueos como en tus ataques. Vamos a ver, 9 por 7. Buen punto de Héctor. Pero Jackanag simplemente no se desespera y continúa atacando. En términos de teoría, pues obviamente Forhan contrabaja, debe dominar Forhan y eso fue lo que ocurrió. Simplemente Héctor trató de contraatacar con su backhand, pero no se desespera Jackanag, simplemente espera la oportunidad y provoca el error en Héctor. 11 por 7 este set. Vamos a ver si Héctor puede reaccionar. Esperemos que sí. 3 set por 0. Pausamos y volvemos. No, 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 no es 7, no es 7. Iré a la luna, al infinito, pero yo soy, yo soy, un simple jibarito. Detrás de cada héroe, existe alguien que los impulsa, alguien que los protege, alguien que les brinda apoyo universal. Decir el vocero es decirlo sin partidos, sin colores. Decir el vocero es decir la verdad, porque decir la verdad es decir el vocero. El periódico número uno de Puerto Rico. La verdad no tiene precio. Vamos a comenzar este tercer set. Vamos a ver si, perdón, el cuarto set. En este momento, dominando el partido de Acanap. Hace el primer punto, una buena combinación de bajan, cruzado y bajan paralelo. Ahora vemos a Yacanap, buscando tercera pelota con el Forge, tratando de definir. Al ser agresivo, deja la pelota en la malla, provocando el primer punto para Héctor. Se empata uno a uno. Servicio en péndulo. Ahí Héctor ha tratado de variar. Entiendo yo que ese bajan debe ser un poco más al medio. Ya lo ha hecho como cinco veces hacia el Forge. Ha ganado solamente uno, por tanto, no debe tratar de insistir. Bien, ahí ese ha sido su mejor servicio. Pero, Yacanap, estos jugadores tienen la capacidad de hacer ajustes y simplemente lo está esperando. Y le coloca el tiro con mucha potencia paralelo. Ahí vemos la tercera pelota de Forge de Yacanap. Eso es precisamente lo que está trabajando. Lo habíamos dicho antes del partido, que él iba a ser un poco más agresivo de lo que lo vimos el año pasado. Y bueno, en el nivel donde él se encuentra jugando, tiene que hacerlo así. Ahí hace un buen servicio, que no puede leer muy bien. La recepción no fue la mejor y eso le da la oportunidad de definir con un Forge cruzado a Yacanap. Se encuentra cuatro por dos. Secuencia de múltiplos de seis. Se coge su tiempo, toalla. Y a jugar. Bien, buena colocación. Ahí hubo un rally, pero Yacanap coloca el tiro por el lateral. Y bueno, provoca el error de Héctor Berríos. Punto número cinco. Simplemente agresivo Yacanap. En la recepción. Ya obviamente ha visto muchas veces el servicio de Héctor. Y simplemente con la ventaja que tiene, más la confianza de tres sets. Ha sido, pues, decisivo. En esta ocasión coloca tercera pelota Yacanap. Ahí vemos nuevamente bien agresivo Yacanap. Yacanap en terceras pelotas. Simplemente está sirviendo. Cambiando la intensidad de los efectos para provocar una recepción no muy buena de Héctor. Y definir con tercera pelota. Ahí Héctor tratando de sacar el juego. No ha sido, ha tenido muchos tiros, oportunidades en varios tiros. Pero, pues, ha fallado Héctor Berríos. Ha sido superior en este juego Héctor Berríos. Buena colocación de servicio Yacanap. Trató de hacer una banana. El servicio fue muy alforja. Lamentablemente no pudo llegarle a Yacanap. Provocando el punto número cuatro para Héctor Berríos. El público se anima. Apoyando al puertorriqueño. Vamos a ver si puede recuperarse Héctor. ¡Vamos! Vamos a ver si puede recuperarse. Vamos a ver si puede recuperarse. ¡Vamos! 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 Y vamos a pedir una palabra. Y les voy a escuchar el aplauso para Héctor Berríos. El público ¡Ponemos los primeros amigos! ¡Forten el brazo y se ponemos a hacer una parada! ¡Vamos a escuchar que nos abrimos con la red! ¡Bienvenidos a la quinta vez! Ahora, los dos que seguimos, que se viene a un placer oficial del torneo y luego, partido de... ¡Adriana Vivas! ¡Personalista Chabalda Brasil! ¡Adriana Vivas! ¡Y después de vernos, buenas días! ¡Y después de ver aquí en unos 7 segundos, en unos 5, 1, 1, 2, 1! Irán la luna al infinito Pero yo soy, yo soy Un simple jibarito Detrás de cada héroe, existe alguien que los impulsa Alguien que los protege Alguien que les brinda Apoyo Universal Decir el vocero Es decirlo sin partidos Sin colores Decir el vocero Es decir la verdad Porque decir la verdad Es decir el vocero El periódico número uno de Puerto Rico La verdad no tiene precio La verdad no tiene precio Alguien que les brinda Apoyo Universal ¡Personalismo! ¡No me llamo a los amigos, a la familia! Vení dentro, vení! Vení dentro, vení, ve acá ¡Toballito, ven acá! ¡Toballito! ¡Toballito! Quiero que firmes dos bolitas y nos vamos a recombinar, yo quiero más también, hay muchos que se merecen, pero quiero saber, mientras firmamos, ¿quién es la pelota de autonomía? Quiero saber, ¿cómo lo viviste? ¿Qué se sintió después de muchos años de esfuerzo, de educación, de ser un atleta de alto rendimiento, jugar en tu plaza, donde el peli se está en un momento increíble con toda la gente que terminó apoyando? Cuando te lo diriste, que eso es un Biden fans de carrera y son ale Phariseados por el nursing home. Y cuando Monicavast, ¡fartó el pato del pato de la Lloriana de Vega Yoraya! ¿Cuál es tu deseo para ellos? Como usted ha dicho, cómo está el poder y cómo está la ley a Dominano. Un mensaje para la gente que nos va a comparar bien pesado, amigo, que vino el año pasado, que llegó el coliseo, y nos amamos en todo el mundo, amamos Puerto Rico, que me reciba, cuál es el coliseo para la gente. Gracias a todos y gracias a todos. Música, seguimos en los brazos, echamos votos, y en seguida, volvemos. ¡Echo! ¡Vamos, vamos, vamos! Y le damos un poco de abuso, Chávez, de Estados Unidos. ¡Vamos! ¡La Barça! ¡Penemos total acá! ¡Viva la Lagoza! ¡De madre mía! ¡Ahí ya se dice! ¡Ahí está! ¡Vamos! Música para Sevilla, que nos ponemos disfrutando de nuevo. ¡Gracias por venir a Sevilla y ayer! ¡Esta es una fiesta! ¡Gracias por venir! ¡Vamos! 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 Hola, Tony. En el primero. 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 Pero yo soy, yo soy, yo soy, un simple y malito. Detrás de cada héroe. Detrás de cada héroe, existe alguien que los impulsa, alguien que los protege. Alguien que les brinda. Apoyo universal. En el primero. 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 Arriba 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 Arribila Arriba 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 ¡Pap! 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 Papá, 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 papá. Papá, 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 papá. Papá, 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 papá. Muy bien, muy bien. Vamos, 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 fuerza. Uno, dos, tres. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. para todos los demás, ¿sí, sí? A ver, es así, fall. Después vamos a negar el partido de Adriana. Seguramente le ganamos el cangulo. Cuidado a repetir las aromasas de Xevi para ganárselo. Pueblo, palnacho. ¡Gracias! ¡Gracias! Para llegan las cosas, ¿no? ¿Lo han快ito que cualquier places? A ver, ¿por qué más? A ver, ¿por qué más? A ver, ¿por qué más? ... ¡Gracias! 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 Apoyo Universal Decir el vocero es decirlo sin partidos, sin colores Decir el vocero es decir la verdad Porque decir la verdad es decir el vocero El periódico número uno de Puerto Rico La verdad no tiene precio Irá la luna al infinito Pero yo soy, yo soy Un simple jibarito Detrás de cada héroe existe alguien que los impulsa Alguien que los protege Alguien que les brinda Apoyo Universal Tienen dos No Changi, no Changi Tiene dos Quarito a la lengua Quarito a la lengua No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 1 a 0, vamos a poner tres. 1 a 0, vamos a poner tres. 0 a 0, vamos a poner tres. 1 a 0, vamos a poner tres. 2 a 0, vamos a poner tres. 2 a 0, vamos a poner tres. 1 a 0, vamos a poner tres. 1 a 0, vamos a poner tres. 1 a 0, vamos a poner tres. ¡Nos vemos en el próximo video! El Comerito Comerito presumía los... ...desnatarios, las primeras de... ...altas garantías, las fuerzas internacionales... Como primero, Comerito, ahora es otra cosa, ¿verdad? Mirá, ahora es otra cosa, después de invitar al público ¿Quién se anima a estar Comerito con la patrulla del arte? ¿Quién se anima, pues? ¡Vevan a tu mano! ¿Vevan a tu mano? ¿Vevan a tu mano? ¿Vevan a tu mano? ¡Vevan a tu mano! ¡Primados! ¡Arriban! ¡Legro! ¡Vamos! Entonces, a tres puntos, hasta la cosecha ¡Primados! ¡Vistos! ¡Ya! ¡Ahhh! Se me sento un peñado, se me sento un poco más, ¿verdad? ¡¿Y eso?! ¡Ja! ¡Has pasado tres semanas que he consultado! No, no, no me maté con la chivita ¡No, no, no! ¡No es muy bien! ¡Gracias! ¡1 a 0! ¡Vamos, saca! ¡Copuloso! ¡Oh! ¡Nos a 0! ¡Copuloso no se dedica a lo arte, ¿no? ¡O a lo arte! ¡Copuloso se dedica a obrar 5-0! ahí está dos ha sido último salto a ver si luego el Nacional ya en segundo partido sería espectacular y después vemos quién hace bajo la paleta él va espectacular se dice él no tiene el primero ah se parece a Eduardo ¿cómo está el segundo partido? yo creo que Iman debe considerar llevarse allí para Tokio nos trae una medalla de dolor esta es una máquina esta es una máquina ¿y? sí son los que traían arriba aquí allí seis por ciento debe ser para cuesta la antigana de dentro seis por ciento ¿qué dice? supe ¡compe! ¿dónde yo tengo una foto en el modo que dices ¿qué es eso? ¿verdad? vamos así juguemos hacia el impopuloso ¿Está bien? ¡Vamos! 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 Señoras y señores, empieza la transmisión en directo, ¿verdad? Acá ya tiene esa foto por la vista, así que queremos mucho. Gracias a los dos, tenemos que empezar con el abrazo especial. ¡Fuerte aplauso! ¡Vamos! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! Buenas noches Buenas noches Puerto Rico Visita de México, de 20 a la más cordial y bienvenida, la COA-ICTF Panamericana Universal 2020. Good evening, Puerto Rico, the Island of Enchantment, offer a warm welcome to the 2020 Universal ITTF Panamerican Cup. El municipio de Guaynabo y la Federación Puerto Riqueña de Tenis de Mesa reciben con un caluroso saludo a todas las delegaciones que participarán en este gran evento. El cariño, el entusiasmo, la generosidad y la alegría de nuestra gente, de nuestro pueblo será la mejor presea que le daremos a todos nuestros visitantes que ellos sentirán que Puerto Rico lo hace mejor. Por eso somos la Isla del Encanto. The municipality of Guaynabo and the Puerto Rican Federation of Table Tennis received with warm greeting all delegations participating in this great event. The love, the enthusiasm, generosity and joy of our people will be the best medal we can give all our visitors. They will feel that Puerto Rico does it better. That's why we are the Island of Enchantment. 32 atletas de continente panamericano se han dado cita en este gran evento. Nuestro país se van a ser sede de la Copa ITTF Panamericano Universal 2020. 32 atletas de continente panamericano se han dado cita en este gran evento. Our country is honored to host the 2020 Universal ITTF Panamerican Cup. Previo al inicio de los mensajes, escuchemos el himno oficial de Puerto Rico, La Borinqueña, que será interpretado por Coral de Liz Merced Rosario, estudiante de la Escuela de Bellas Artes de Calle. Prior to the message, let's listen to the Puerto Rico official anthem, La Borinqueña. will be interpreted by Coral de Liz Merced Rosario, student of Performing Arts School from Calle. La tierra de Borinqueña, donde he nacido yo. Es un jardín florido de mágico primor. Un cielo siempre nitido, les sirve deducer. Y dan arruchos plácidos, las olas a sus pies, cuando a sus playas llegó Colón. exclamo lleno de admiración. Oh, esta es la linda tierra que busco yo. Es Borinqueña, la hija del mar y el sol, del mar y el sol, del mar y el sol. Del mar y el sol, del mar y el sol. Gracias a Coral de Liz Merced Rosario, estudiante de la Escuela de Bellas Artes de Calle. Puerto Rico está de pláceme, ya que hemos recibido la visita de una serie de figuras de relieve internacional. Comencemos con el saludo protocolar y con la presentación de nuestros invitados especiales. Puerto Rico is delighted as we have the presence of a series of our renowned international figures. Let's start with the protocol, greeting and the presentation of our special guest. They are Honorable Ángel Perez Otero, alcalde de la ciudad de Guaynabo. Honorable Ángel Perez Otero, mayor of Guaynabo City. Sara Rosario Vélez, presidenta del Comité de Puerto Rico, Olímpico de Puerto Rico. Sara Rosario Vélez, president of the Puerto Rico Olympic Committee. Iván Santos, presidente de la Federación Puerto Riqueña de Tenis de Mesa. Iván Santos, president of the Puerto Rican Federation of the Table Tennis. Gil Urbina, director del Departamento de Recreación y Deportes de Guaynabo. Gil Urbina, director of Recreation and Sports Department of Guaynabo City. También nos honra con su presencia de los siguientes invitados especiales. We are also honored with the presence of the following special guests. They are Raúl Calín, secretario general de la Federación Internacional de Tenis de Mesa. Raúl Calín, general secretary of the International Table Tennis Federation. Néstor Tenka, vicepresidente de la Federación Internacional de Tenis de Mesa. Néstor Tenka, vicepresident of the International Table Tennis Federation. Juan Vila, presidente de la Unión Latinoamericana de Tenis de Mesa. Juan Vila, president of the Latin American Table Tennis Union. Adriana Sánchez Párez, secretaria del Departamento de Recreación y Deportes de Puerto Rico. Adriana Sánchez Párez, secretary of the Sports and Recreation Department of Puerto Rico. También queremos reconocer la presencia de nuestros auspiciadores, sponsors, jugadores, atletes, entrenadores, coaches, personal médico, medical staff, medios de comunicación, mass media, público presente y public present. La ciudad de Guaynabo ha sido clave en convertir y lograr en este gran evento sea uno de una realidad. Con esfuerzo y perseverancia, tenemos en el suelo boricua la visita de 32 atletas que competirán en esta gran copa. Nuestro país les abre las puertas a todos los atletas, su staff técnico y todos los turistas para que conozcan nuestro talento, nuestra cultura, nuestro sabor y sobre todo nuestra gente. La ciudad de Guaynabo ha sido clave para hacer este gran evento una realidad hoy día. Y para brindarles una bienvenida por todo lo alto, presentamos al alcalde de Guaynabo, Honorable Ángel Pérez Sotero. To provide you with a high-standing welcome, we present the manager of Guaynabo City, Honorable Ángel Pérez Sotero. Tanto a Iván como presidente de la Federación, igual forma al secretario Raúl que hemos estado y al vicepresidente de la Federación Internacional, por haber permitido el que se celebre nuevamente esta copa aquí en nuestro municipio de Guaynabo. Así que vamos a disfrutar de este gran deporte que nuestros equipos, Adriana, Melanie, Brian, Héctor, han puesto siempre el nombre de Puerto Rico en alto. Así que durante todo este fin de semana, invitamos a todas las personas para que se den cita. Así que welcome you all to our city of Guaynabo and let's play a lot of tenis de mesa. Thank you. Puerto Rico y así respaldamos su encomienda con ustedes. El secretario general de la Federación Internacional de Tennis de Mesa, el señor Raúl Calín. At this moment, we are honored to the present, to some of the most outstanding figure and rank worldwide in the sport of table tennis. He put his trust in Puerto Rico and we support his excitement. With you, the general secretary of the International Table Federation, Mr. Raúl Calín. Damas y caballeros, distinguidas autoridades, como decíamos en la presentación del campeonato hace tres días, es para la ITTF un orgullo estar aquí por segundo año consecutivo. Y el motivo, sin duda, el gran éxito y la gran acogida que al tenis de mesa le dio la ciudad de Guaynabo y Puerto Rico en el conjunto. Hoy ya hemos conversado con la competición y estamos seguros de que todo el público borinque va a estar disfrutando durante tres días de un deporte olímpico que cada día...